Has partido por tu amor, dime algo baby bien, ya no me hagas perder, verás siempre mi negra como el sol Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez, te pueda darte algo de valor Que tengas con amor, y con mucho calor, o que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo en el delón Si quiebra un poco más, mi pobre corazón, te harás un pedazo de reloj ¡Bravo, arriba! Me dile a tu mamá, quien abre la ventana, cuando caes y te ponas lo que Que tú tienes que ver, si te puedo comentar, para que tú me quieras como soy He andado por la rama, por ti casi por nada, no tengo más motivos que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, verás siempre mi negra como el sol ¡Arriba todo! No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo en el delón Si quiebra un poco más, mi pobre corazón, te harás mis pedazos de reloj